las tengan todos muy buenas tardes nos encontramos reunidos en las instalaciones de la cuarta brigada de infantería presenciaremos la entrega de uniformes, nuevo diseño y vehículos a las unidades militares para dar inicio el señor ministro de la defensa la defensa la defensa Cuarta zona. Atención. ¡Fir! ¡Atención! ¡Fir! Gracias, señor ministro. Gracias, señor ministro. Cuarta brigada de infantería. Destacamento militar número 2. Destacamento militar número 5. ¡Fir! 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 ¡Fir!